Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, llamó a la ciudadanía a quedarse en casa durante un mes y dijo que esta es la última oportunidad para reforzar el cumplimiento real de las medidas de prevención, a fin de reducir la velocidad de contagios de coronavirus en el país. Es nuestra última oportunidad de frenar, más no de eliminar, la transmisión de este virus. No es posible evitar la epidemia. La única manera de reducir la transmisión es quedarse en casa de forma masiva y durante un mes. La disposición de aislamiento está prevista hasta el 19 de abril próximo. Sin embargo, el lapso puede estar sujeto a revisión para su ampliación, aseveró. Indicó que las mediciones específicas de movilidad muestran que menos de 30% de la población acata la medida gubernamental.